Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bueno chicos! ¡Bueno chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike! El día de hoy volvemos con Danger Toon y a cambio y sobre todo a petición popular del último vídeo, donde conseguimos los rangos que además no son los que tenemos a día de hoy, porque como veis soy explorador salvaje 2 y Mari sigue siendo ratilla de laboratorio, pero ya es el número 2. ¿Qué quiere decir? Que subí un vídeo con la recopilación de cómo conseguíamos el rango y obviamente eran mejores momentos de 6-7 partidas, que es lo que nos costó conseguir el rango. Y me habéis pedido todos que no sabéis muy bien cómo funciona, que queréis ver una partida completa. Así que hoy, sin saber lo que va a pasar, vamos a jugar un total de 3-4 partidas. Veréis una partida completa de la victoria más el montaje de lo que nos cueste, que igual no hay ni montaje porque somos unos bestias pardas y igual ganamos la primera. Así que lo dicho, petición popular, partida completa por favor, Poker de Danger Toon. Bienvenidos a este magnífico nuevo modo de juego. Bueno, nuevo. Nuevos rangos. Venga, al lío. Vale, tú marcas. Ahora, ahora. Eh, vale. Eh, aquí. Ah, papá. Pues yo ahí. Eh, no había zona más alejada de casas. Chaleco y casco. Chaleco y casco. Eh, no había. Te has equipado con blindaje y casco, me encanta. ¿Ves algo? ¿Ves alguna caja? Eh, no. Veo una roja yo aquí. Y una amarilla, me encanta. Yo he pillado dinero. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre pequeños al montés. Un fuego. Ojo, esto que es. Esto de emolición que me va a venir bastante bien. Ojo. Que se está pirando. Estoy muy perdida, eh. Por mi madre. He matado a quien sinvergüenza. Estoy muy perdida. ¿En serio? He matado a uno, Marín. Vale, los he matado. Vale, veo dos tíos. Ahí, te lo he marcado. Eh, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, no sé si reentraré a intentar matarlos desde aquí. Vale, bueno. Uno muerto. ¿Y el otro? No sé si lo habré matado yo con... Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vale. Va a respawnear su colega, eh. Muerto. Vale, he matado al otro yo también. Escuadrón eliminado. Muy buena, María. Cayendo. ¿Cuál topo? Hostia, lo que se están equipando aquellos. Eh, el tío lo tenemos que tener por aquí cerca, eh, Marín. No da mucho ruido. Sí, lo oigo. Aquí, aquí, aquí lo he visto. Uno muerto. Vamos. Qué buena, tío. Vale, pues nos quedan cuatro. No hay más reapariciones, eh. O sea, a partir de ahora esto ya es tryharder. Vale, están arriba. Bien, yo he llamado cosas que necesito. Curación, etcétera. ¿Cómo era? A ver, eh, curación... Vale, aquí vienen. Aquí vienen mis paquetitos. Vamos, por favor. Vale. Esto me lo puedo pinchar. Perfecto. ¿Dónde estaban los sinvergüenzas? Un momento, que hoy he pedido cosas. Ok. Uno muerto. Voy muy jodido de vida, eh. Yo tengo, tengo para darte, eh. Tres enemigos. ¿Tienes... Para curarme? Sí. Vale, pues échame, porfa. Ah, no, no tengo. Me han dado uno solo. Pensaba que daban... Cuidado, cuidado con la zona. Me han matado. ¡Huye, huye, huye! ¡Huye y ponte tú a salvo! ¡Cuidado la bomba! ¡Mi bomba, Mari! ¡Huye, huye de ahí! Aquí al hiciera tienes uno. Aguanta, aguanta, aguanta. Ah, ya no hay reaparición. Esto lo tienes que hacer tú. Bueno, Mari. Hostia, dos balas. Saca la pipa, saca. No me lo puedo creer. No lo he visto. Por mi madre. Bueno. Primera partida. Segunda posición. Ni tan mal. Qué pena, tío, que me haya fumado la zona. Segunda desgraciado. Oye, somos buenísimos a este juego, eh. Mira qué raro soy. ¿Esplorador salvaje? Olo, qué guapo. Paso elevado. Eh, chaleco y casco. Vamos a liarla. Bueno. No puedo abrirla. Recién hemos caído algo debajo. Me he encontrado una caja roja. Fuck. Chaleco y casco. No me lo puedo creer. No tengo nada. Vale. Tengo aquí una roja, sí. Escopeta. Dime que es una escopeta. Bonito. Lo es. Olo. Olo. Ese del dólar. Uno muerto aquí, Mari. Y... Ya ve inglés. Supongo que el otro estará cerca, eh. Pues espérate, que voy. Vale, muertos. Escuadrón eliminado. Me encanta. Ay. Vale. A ver si llevaban para curarme. Uy, llevan un cuchillito. Mis niños. Madre mía, lo que tenían aquí. Vale, pues podemos ir a por los del fondo. Y esperarlos aquí, la verdad. Nos dan dinero. Sí, mira. Ah, vale. Por cada oleada. Sí, sí. Se han ido para la derecha, Mari. Tienen que estar por allí. Si miras el mapa, siguen avanzando. Por el borde. Así que en cualquier momento los encontramos en frente izquierda, ¿vale? ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¿Qué? Espérate. Estoy escuchando ante aquí. ¡Hala, mira! A ver si eso lo puedes romper con... T-90. Vale, lo veo, Mari. Te va. Muerto uno. No es escuadrón eliminado, eh. Tiene que haber otro. Bueno, es que yo creo que se esconden. Vale, fíjate ahora en el aire, porque en breve tendrá que pasar uno. Volando, ¿no? ¿Se irá con su coleguita? ¿Dónde estás? Vuela, pequeño. Vale, puedes venir hacia aquí, hacia donde estoy. A ver si en el mapa desaparece. Vale, pues ya no hay nadie más, eh. No sé si hay gente, pero sé que abajo sí que tiene que haber. Mira, una caja, Mari. Vale, perfecto. ¡Uy, un C4! ¡Hala! ¡Va a caer aquí! ¡Va a caer aquí un... Un de esto, blanco. Veo un tío. Aquí, ¿dónde estoy? Qué bien lo ha hecho. Buena, Mari. Escuadrón eliminado. Cuidado que peta algo. Vete, vete. Ahí. Ahora vuelvo yo. Vale, bueno, te he dado un poquillo de vida. Aparezco contigo, ¿vale? Y así recojo mis cosillas. ¿Cómo me ha matado? Tiene que caer algo aquí, eh. ¿Dónde hay...? Vale, aquí tengo una manz. Voy a la que me ha pegado. Escúchame, espérate, porque... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Vale. Pues mira, esto puede ser AKM4. ¡Hala! Me voy a apuñar nada más, ¿no? Píratela. Vale, ¿y tú qué estás haciendo? Oye, de verdad. Pues intentando llegar. Lo que pasa es que me quedo pillado a las piedras. Vale, viene... Viene un paquete, ¿lo ves? Volando. Sí. Pues venga, vamos a pillarlo. Tú llevas la AUG. ¿Te has pillado balas de AUG? Sí, la acabo de pillar ahora mismo, que no tenía. Se están matando entre ellos ahora mismo. Cuidado con la zona, que llega hasta el borde. Han eliminado un escuadrón. O sea... O el borde debería de parar. Vale. Están allí. ¿Pero os has visto? Es que no sé si ha sido el... Ay... Pensaba que se podría romper. ¿Lo has visto? ¿Qué es ese ruido? Yo me pillo esto. Yo me pillo el arma que venga, ¿eh? Cien por cien. M4. Vale. ¿M4? Ya. Sí. Pasando... Vale, vente por aquí, Mari. Vente que los pillamos. ¿Sí puedo? Iré. Venga. Se acaban de matar. Vale, veo uno, ¿eh? Veo uno que no le disparo. Espérate. Espérate, no le dispare. No le disparo, pero si puedes venir ya, porque... Sí, estoy, estoy. Lo tenemos ahí dentro. Quedan dos. Se están disparando entre ellos. Vale, lo he visto. Vale, lo he visto. Se va para la izquierda. Le voy a meter, ¿eh? ¡Eh! Me está disparando. Uno muerto. Dime que sí, Mari. Se lo quema. ¡Vamos! ¡Buena! Primera posición. Buena partida, Mari. ¡Por fin! Nos ha costado un poquillo. Nada, lo hemos hecho muy bien. Te ha fallado además bastantes balas. Se ha puesto nervioso y nos los hemos volado. Y yo, y yo también. Le he fallado mucho. Muy buena, Mari. A ver si nos suben otra vez. ¿Tú crees otra vez? No lo sé. Yo qué sé. ¿Cómo está siendo esto tan fristoso? ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Clarador salvaje uno! Yo explorador salvaje de élite. ¡Pues nada, amigos! Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Volverán. Vamos a intentar seguir subiendo de rango. Me parece una idea cojonuta. Y que cada cuatro o cinco días tendréis un nuevo vídeo, ¿vale? Además, lo bueno de esto es que muchos de vosotros que no le dais mucha importancia a Don Jeff Zone, como en mi caso, hace un tiempo, ahora se ha vuelto un poco de moda porque todo el mundo quiere rango, todo el mundo lo está jugando. Y tengo que decir que, no sé, es entretenido. Está bastante guay. Como siempre, chavales. Apoyad la muerte. Volverá un vídeo. Seguiremos subiendo de rango y a ver si llegamos al rango máximo. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!